Estamos viendo aquí a Mariano Fontana Quien se está enfrentando a Martín Capurro En este encuentro de primera ronda de Shanghái séptima categoría Aquí en la cancha A de la sede de Pasco En esta tarde de sábado, algo ventosa ahora Agradable hasta recién, pero sigue zafando Como levantó suavemente esa bola sobre la rueda de Capurro A lo que Fontana lo devolvió por un drive Y ahora tira otro que pega justo en la línea Y su rival no llega porque está muy lejos 15-0 arriba Mariano Fontana Falta Un nuevo saque Segundo ¿Qué hará con eso? La deja pasar porque es larga Larga Se va a buscar otra pelota y vuelve a saludar para sacar 30-0 arriba Mariano Fontana Ahora tira un drive que pega en la red Y se lamenta profundamente Mariano Fontana Quien ahora está arriba pero 30-15 30-15 Un nuevo saque Falta Segundo servicio Apurro Apurro que vuelve un revés al que contesta con un drive Fontana Y otro más Cada vez más lejos de la red Intento tirar una bocha corta Que apurro Pero la pelota quedó en la red De esta forma se pone 40-15 Mariano Fontana Saca para ganar el game Como te falta Muy lejos esa pelota Segundo saque Bien Lo que un potente revés que se va muy largo Y ahora este game se pone 40-40 Estamos viendo Mariano Fontana contra Martín Capurro Por la primera ronda De Shanghai Séptima categoría En la cancha A De Pazco En esta tarde de sábado Que todavía se Vuelve ese revés Ahora va a tirar Reves plano Un drive que se va al ancho Y ahora Están Doble 40 Doble 40 Aquí en este encuentro Disfrutado por la primera ronda de Shanghai Séptima para Circuito Tenis ¡Gracias!